¡Bienvenuti! ¡Bienvenuti! ¿Estáis listos para poneros a prueba en un juego de velocidad y resistencia? ¡Diversos obstáculos os aguardan! ¡El juego es sencillo, pero terminar resulta casi imposible! ¡Empezad cuando estéis listos! ¡El primer concursante que bata el récord estará más cerca de la Máscara de Oro! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? El miedo se expande por la ciudad como una plaga de verano. ¡Has ganado! ¡Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia! ¡Ya estás a un paso menos del gran premio! ¡Suscríbete al canal!